¿Qué es Half-Life 2? 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 ¿Nuestro helicóptero se estrella en el Ártico, y tenemos que encontrar el Borealis? ¿Qué es Half-Life 2? 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 ¿Nos no en la ciudad? ¿Para a venir? ¿Para atu ? ¿Qué es Half-Life 2? ¿Para a значar? ¿A ganthGet 2? ¿La gente duende? ¿Qué es Half-Life 2? Hazardous radiation levels detected. El siguiente mod es tremendamente largo, ya que este mod que les acabo de resumir solo dura de 10 a 15 minutos. Este mod en cambio dura de 5 a 7 horas. Este es de los mods más fumados que puedes encontrar de Half-Life 2. Continuamos la historia aparentemente días después de los sucesos de Half-Life 2 Episodio 2, donde Alix y Gordon suspendieron el viaje al Ártico, ya que Alix quedó extremadamente deprimida tras la muerte de su padre. Cosa que hace que se encierre en su habitación desconsolada, en la mansión lujosa de Magnuson, que tiene todas las comodidades, comodidades que nos harían pensar que el Apocalipsis Combine solo era un chiste. Por otro lado el Dr. Kleiner pilla una enfermedad o algo así, y se vuelve loco, al punto de ser una amenaza para la resistencia. Por lo que tendremos que encontrarlo y cargárnoslo. Luego encontramos el Borealis, pero de allí no recuerdo que pasa exactamente. Total no les contaré toda la historia porque es larguísima. Pero el juego es demasiado largo, y suele hacer uso de cinemáticas para contar la historia. Con banda sonora reciclada de otros juegos y películas, como The Halo y Star Wars. Y con las voces hechas por los propios creadores que son de muy mala calidad. Pero bueno, el mod es divertido, pero poco a poco se va volviendo muy tedioso y repetitivo. Algunos mapas y diseños de niveles son bonitos visualmente y están bien hechos, pero otros dejan mucho que desear. Sobre todo porque hay muchas secciones de relleno que solo alargan más el juego de forma innecesaria. Y de plano hay mapas que están muy fuera de lugar con la temática de Half-Life. Mapas que fácilmente podrían ser Rollet Plays de Garry's Mod. Además el mod usa muchos assets sacados de Game Banana y de otros juegos de Valve, no está mal, pero es muy evidente no darse cuenta. Por lo tanto es solo un mod, que está muy fuera de lugar, de lo que es Half-Life 2. Hay partes del juego donde te da la sensación de estar jugando un juego de otra saga completamente diferente. En fin, un juego que no les recomendaría jugar, si aprecian mucho su tiempo libre. Finalmente, el cambio está en el aire. Cuando esto se termina todo, yo... Oh, Dios. Oh, Dios. Proyecto Borealis y Boreal Alip. Ya le dediqué un video completo a Proyecto Borealis por si lo quieren ver, que fue el video anterior a este. Básicamente, Proyecto Borealis es un proyecto de fans, que supuestamente sigue en desarrollo desde el año 2017. Digo supuestamente, porque los desarrolladores no han dado la cara para aclarar el estado actual del proyecto en sus redes sociales. Ya que su última publicación fue en 2022. Muchos afirman que el proyecto sigue en marcha, sin embargo, es un desarrollo demasiado lento. Pero no se ha confirmado nada con exactitud. Muchos otros ya dan por muerto este proyecto de Unreal Engine 4. Pero bueno. El tiempo tal vez nos dirá el destino de este proyecto de fans, que es muy ambicioso. Por otro lado, Boreal Alip fue un proyecto similar a Proyecto Borealis, con el mismo objetivo de recrear Half-Life 3. Pero a diferencia de Proyecto Borealis, este proyecto seguiría usando el motor Source de Half-Life 2 que todos conocemos. No me extenderé mucho con este proyecto, ya que fue cancelado. Ya que los desarrolladores anunciaron un comunicado al respecto en X. Total. Lo poco que mostraron durante el desarrollo se veía muy prometedor, incluso más que el propio Proyecto Borealis. Solo vean este último video de gameplay. Todo parecería indicar que los desarrolladores se abrumaron bastante con esto. Esto me hace pensar que, si Valve se abrumó en su momento con Half-Life 2 Episodio 3, ahora imagínense estos que solo son fans. En fin, la maldición de Half-Life 3. Infinity Finality. Ya he hablado de este mod en varias ocasiones. De hecho le dediqué un video más completo por si lo quieren ver. ¿Qué puedo decirles de este mod que no sepan mis seguidores más fieles? Este es para mí el proyecto actual más importante de Half-Life 3 hecho por fans. Ya que tiene buena pinta. Aunque no se vea tan impresionante como Proyecto Borealis y Boreal Alip, pinta genial. Ya que al menos yo, no soy tan exigente con los gráficos. Y me sigue encantando el motor Source. Sobre todo porque me dará esa sensación de jugar un Half-Life 2 Episodio 3, como si se hubiera lanzado solo un año después del Episodio 2, continuando con ese formato episodico. El mod será fiel a los artes conceptuales que se habían filtrado del Episodio 3 original, y aparte la historia será la misma que Mark Lightlow publicó años después. Por lo que es lo mismo que se planteaba con Proyecto Borealis y Boreal Alip, pero siguiendo un desarrollo más simple, sin ser tan exigente con el apartado visual o efectos especiales complejos. Ya saben. Como de físicas, partículas y texturas. Cosa que hace el desarrollo más rápido. El último video de demostración, fue de la fauna xeniana en el Ártico. Donde se enfoca mayormente al nuevo ecosistema Hyundai, que viven en cuevas. Y unas cuantas nuevas imágenes en Modebed. El resto de videos que se siguen publicando del desarrollo del juego solo es de la banda sonora. En fin. Les agradecería que le dieran like a los videos del creador, para que sigan motivándose a trabajar en el proyecto. Que mientras nosotros solo estamos esperando a jugarlo, ellos se están rompiendo la madre en el desarrollo. De igual forma déjenles un comentario de apoyo en su página de Modebed. Si es que tienen cuenta allí. Half-Life 2 interludió. Este es un proyecto que me salió por sorpresa. Y es que lo desconocía totalmente. Ya que Infinity Finality se había llevado toda mi atención. Pero son dos proyectos similares. Solo que este a diferencia de Infinity Finality, es desarrollado por una sola persona. Que por suerte no es rusa. Aunque no estoy seguro del todo, si el creador reutilizara a la historia de Epístola 3 de Mark Lightlow. Ya que este proyecto se comenzó a gestar en el lejano año 2016. Antes de la publicación de Epístole 3, en el año 2017. La sinopsis inicial de la historia, es sobre Gordon despertándose en los restos del helicóptero estrellado, en el Ártico. Donde los Combine comienzan a buscarlo y perseguirlo frenéticamente. Continuando la historia justo después del episodio 2. La demo del juego según el creador está casi lista, pero aún no tiene en mente una fecha de lanzamiento en concreto. Aún así el creador afirma que en próximas actualizaciones del desarrollo, revelará la posible fecha de lanzamiento del mod. Y se preguntarán, por qué tan pronto se lanzar a la demo, porque a diferencia de los proyectos que hemos visto, como comente. Este mod solo está hecho por una sola persona. Y por ende, no pretende hacer un juego tan largo. A lo mucho de 2 a 3 horas. Siendo una continuación breve del episodio 3, que concluya con la historia de una vez por todas. Y al mismo tiempo, con la intención de darnos un Half-Life 3 más pronto que nunca. O algo así. Pasando al contenido que el creador ha compartido, podemos ver unas cuantas imágenes de lo que veríamos en el juego. Algunos modelos de personajes, como Alyx, Barney, y de un rebelde común que podría ser importante en la historia, así como de un Mortigaunt con pijama. Podemos ver algunos enemigos remodelados, como el zombie, y soldados combine camuflajeados de blanco. Así como podemos ver algunos fragmentos de mapas. Y unos cuantos gifs. Por otro lado, se han publicado 2 vídeos en el canal de Youtube del creador. El primero que solo es un teaser que no muestra gran cosa, solo es el preludio de lo que se viene. Y el segundo, que es el interesante, donde vemos la mítica intro de Valve modificada, donde aparece una mujer en vez de un hombre. Esto es nostálgico, y nos hace sentir como si mirara un trailer del episodio 3 hecho por Valve en el 2008. Luego podemos ver una escena, justo después de la muerte de Eli Vance en White Forest, donde vemos como todos están desconcertados. Luego vemos el viaje de Gordon en helicóptero, pero este es atacado por un advisor. Luego vemos escenas de combate, y breves fragmentos de la historia, y de algunos mapas. Viendo esto me hace pensar que el juego ya está algo avanzado en el desarrollo. Así que pudiéramos tener otro Half-Life 3 hecho por fans en un par de meses más. Después de The Closure, y Arctic Adventures, tengo entendido que el creador hará algunas voces nuevas de personajes mediante inteligencia artificial. Con diálogos nuevos. Así como reciclará diálogos de Half-Life 2. Igual que Infinity Finality. Bueno ya para finalizar el video. ¿Ustedes que opinan? ¿Creen que Half-Life 3 este maldito? ¿Qué proyecto les emociona más? ¿Infinity Finality, o, Interludio? ¿O seguirán esperando Project Borealis? ¿O ya de plano? ¿Estarán aferrados a esperar Half-Life 3 oficial de Valve? Los estaré leyendo. Disculpen si he demorado más tiempo en subir vídeos, últimamente he querido trabajar más en ellos, en la escritura y edición, por lo que tardo más en subirlos. Por otro lado he tenido menos tiempo de ocio, por tema de responsabilidades del hogar y del trabajo. Así como de responder comentarios. Por lo que les pido disculpas. De todos modos, escriban sus comentarios, y les estaré respondiendo con el pasar del tiempo. Si no es hoy será mañana. Obviamente de repente no me da tiempo de responderlos todos, pero los estaré marcando con corazón. Para mí los comentarios son más importantes incluso que los likes, porque me gusta leer sus opiniones, y ver cómo debaten entre ustedes en los comentarios. Claro, de forma educada. Eso no quiere decir que no me gusten los likes, les agradecería que le dieran like al vídeo de igual forma. Que ayuda muchísimo a que más gente vean los vídeos. Así que, sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau. Chau.